Hola, te saluda Blaymir Melos del equipo de Builderol en español. En este vídeo vamos a ver cómo funciona la herramienta de Autopost. Con esta herramienta vamos a poder automatizar la publicación de los contenidos en las redes sociales más importantes, como lo son Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. A través de esta increíble herramienta vas a automatizar desde un solo lugar todas estas publicaciones que te van a permitir programar y ahorrar mucho tiempo a la hora de organizar los contenidos. Vamos a ver cómo funciona. Ya estando aquí en nuestro panel de Builderol, vamos aquí donde está el apartado de aplicaciones y buscamos en la sección de otros la herramienta de Autopost. Cuando le damos clic se nos abre una pestaña nueva, ya la herramienta en el panel principal. Como aquí vemos, ya aquí me están mostrando las opciones generales. A través de este overview vamos a ver cómo funciona la herramienta y todos los apartados que ella tiene. Siempre que te abra la herramienta te va a mostrar el panel principal que es donde estoy en este momento. En el panel principal te va a mostrar todo lo que es la parte de cuentas, donde te va a mostrar las cuentas conectadas en general, cuántas páginas tienes conectadas en general, también cuántas de cuentas de Instagram de negocio tienes conectadas y así mismo pues también te aparecen unos botones para conectar de manera rápida lo que son las cuentas de las redes sociales, sean tuyas o de tus clientes. Esto es importante porque puedes conectar las cuentas de forma ilimitada, es decir, puedes conectar cuentas personales o las cuentas de todos tus clientes si es que le estás administrando las redes sociales a otras personas, a otros negocios. Y eso es muy, muy bueno, muy bueno porque antiguamente no se podía hacer. Ahora, con esta opción puedes conectar todas las cuentas de Facebook que quieras, todas las cuentas de Twitter que quieras y LinkedIn. Tanto Twitter como LinkedIn son las nuevas opciones que hay porque tampoco se podían antes conectar estas dos redes sociales. Entonces mira el alcance y el poder que tiene esta herramienta. Adicional, aquí a la derecha vas a poder encontrar el contenido programado donde te va a mostrar la cantidad de posts programados, el post que se ha enviado exitosamente, o sea, cuántos posts se publicaron de manera exitosa, cuáles posts tuvieron error a la hora de publicarse, cuáles posts están pendientes de publicación o programados, ¿vale? Ahora, este tema de los errores de los posts lo vamos a estar viendo en los siguientes videos. Después aquí vemos en el menú vertical, lateral, el apartado de cuentas. Aquí como vemos van a aparecer todas las cuentas en cuadritos que tengas conectadas y aquí como no tenemos ninguna lo que me sale son unos botones para conectar de manera directa a alguna de las redes sociales. También tengo un modo de vista que yo puedo verla en modo cuadrado, modo cuadrícula o modo lista. ¿Listo? Nos vamos y nos vamos aquí al apartado de calendario, vamos a encontrar también un calendario donde vamos a poder ver cuáles son los posts que van a estar programados durante todo el tiempo o todo el mes. Siempre esos posts van a aparecer en punticos de colores de diferentes formas para que tú puedas ya distinguirlos cuáles son con respecto a cada una de las cuentas que ya tengas conectadas. Más adelante vamos a ver en detalle como funciona esta parte. Aquí este calendario también lo puedes ver por semana o por día. Entonces ya a través de este calendario vas a organizarte muy bien. En las reglas predefinidas aquí también encontramos lo que son unas programaciones que podemos preestablecer para después agregarle a los posts. Vamos a verlo después. Y aquí en la parte de errores vamos a encontrar pues todos los temas técnicos que hayan arrojado algún error a la hora de programar o publicar alguna de las opciones. Así que bueno, a través de este overview vimos de manera rápida cuáles son los apartados que tiene la herramienta y todo el potencial que ella incluye. Podemos manejar cuentas ilimitadas tanto de Facebook, Twitter, LinkedIn y pues obviamente Instagram. Y de esa manera gestionar la programación de sus contenidos. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda que este saludo Blaymir Melo del equipo de Builderall en español.